¿Qué es la situación de los niños? No es tanto por descuido de los papás, sino simplemente por estar jugando. Llegan a haber lesiones muy… ¿qué tan graves pueden ser en los ojos, doctor, que puede llegar tal vez hasta la pérdida? Pueden ser muy graves. El mayor número de accidentes en los niños, es un poquito difícil de decir esto, pero suceden en las escuelas. Yo, de todos los accidentes que he tenido, he visto en niños y que los he tenido que tratar, han sido en la escuela. Y podemos decir que el menor número ha sucedido en la casa. En la escuela, te vuelvo a repetir, los accidentes más frecuentes que yo he tenido es el jugar… Los niños están jugando a veces con las hojas, con los avioncitos, y en uno de los avioncitos el niño que estaba parado, que estaba ahí, atravesó y tuvo una herida corneal y que terminaba y que terminaba suturando. Cuando uno hace una herida corneal y hay que suturarla, uno se enfrenta a dos dilemas. Uno, si esa herida corneal está fuera del eje visual, bueno, pues no va a pasar nada, absolutamente hay que suturar la herida, va a quedar una cicatriz y va a quedar un astigmatismo residual como consecuencia. Pero si esa herida corneal está en el eje óptico, ese niño puede ser que necesite un trasplante de córnea. Luego podemos hablar también de los accidentes que suceden por la cora loca, que es muy frecuente también, que los niños accidentalmente están en la escuela haciendo trabajos de manualidades, brinca la cora loca y se les pegan las piscinas. Ahí no se deben de asustar. Ahí mi recomendación es no tocarlos, llevarlos con un profesionista y que él se las retire. No andar jalando con agua, ni andar echándole remedios caseros, nada, no va a pasar nada. No le va a quemar el ojo, la cora loca, no le va a lastimar la córnea, nada. Le van a hacer más daño si intentan hacerlo, que no es correcto. Otro accidente muy frecuentemente en los niños, por ejemplo, que me ha tocado ver, es cuando tiran objetos, que pueden ser objetos de un lápiz, de un sacapuntas y que puede originarles un trauma, que puede ser algo sencillo como una simple laceración, le llamamos nosotros, pero vamos a llamarle como una raspadura en la córnea, hasta una hemorragia que le llamamos un ipema y que va a requerir de un tratamiento especial. También hemos tenido accidentes también, que el impacto es tan duro, que el esfínter del iris se puede llegar a romper. Por alcalis, por ácidos, no, casi los he visto más bien en adultos. En casa, más bien he visto accidentes yo, de que llegan, de que están jugando los dos hermanitos y a veces con algún objeto sin querer queriendo, lo llega a lastimar uno al otro, ¿no? En ese afán, ¿no? Son los más frecuentes que yo he visto, ¿sí? Doctor, en este caso, tal vez la recomendación sería cuidar a los niños, no sé, que pudieran, o que tenga usted cerca de ellos para poder atenderlos. Es muy difícil, es muy difícil, es como tratarlos de mantener alguna burbuja de aire. Yo creo que acá más bien es enseñarle un poquito más de valores a los niños en las escuelas y en la casa, ¿verdad? El respeto, ¿sí? Tratar de que, pues, los niños no miden la magnitud de las situaciones. Los maestros, pues, tienen que inculcar mucho, yo pienso en este momento, los valores y el respeto. Yo pienso, no hay otra, los niños son niños y juegan, no lo hacen con ninguna intención de causar un daño. Ellos juegan, son felices, su mundo circula alrededor del juego y el juego es feliz y mientras sean felices está bien. Los adultos, pues, somos los que tenemos que orientarlos nada más. Entonces, aquí sería que, si sucediera algo inesperado, llevarlo con un, en este caso a veces es la disyuntiva en hablar, si al médico general o directamente con un oftalmólogo para ver la habilidad que puede tener el médico en este caso para resolver el problema. Sí, la oftalmología se clasifica en varias ramas. Podemos clasificarla actualmente en oftalmología general, que viene siendo como el médico general, y el oftalmólogo subespecialista, el que se dedica nada más a hacer pura córnea, el que se dedica a hacer puro glaucoma, el que se dedica a ver solamente enfermedades de la retina, el que se dedica a ver enfermedades solamente de estrabismo, el que se dedica a ver enfermedades únicamente de oculoplástica. Entonces, mi consejo, en mi forma de pensar, si hay una lesión ocular a nivel de la córnea, buscar un especialista en córnea. Esa es mi recomendación. Tiene más experiencia, le puede dar una mejor opinión al niño. Ok, doctor. Para las situaciones en niños, conforme van creciendo, y las lesiones que usted manejaba hace un rato, ¿cuáles son las soluciones? Porque ahorita varios niños, hablamos del bullying en la escuela, y el hecho que un niño llegue con lentes en la escuela, muchas de las veces también como que existe esa parte, ¿no?, de estar molestando al niño por traer lentes. Sí, siempre ha existido este problema del bullying. Ahora es una magnitud muy grande con las redes sociales, ¿no? Mi forma de pensar es explicarle al niño, ¿sí? Yo de esa manera siempre trato de explicarles porque nosotros los adultos no medimos el impacto psicológico que podamos causar, ¿sí? Entonces, si un niño, por algún problema, tiene un problema óptico, ya sea de miopía, astigmatismo, hipermetropía, la forma muy sencilla de decirle las cosas para que él pueda comprenderlas es que va a usar sus lentes para poder llevar a cabo sus labores cotidianas en la escuela y en su casa. Y cuando él ya tenga una edad de 18 años, si él está contento con sus lentes, bien, si no está contento con sus lentes, bueno, pues existe un procedimiento quirúrgico en el cual se va a poder él reincorporar a su vida normal sin necesidad de depender de un medio óptico. Entonces, él de alguna manera dice, bueno, pues sí es cierto, bueno, voy a usar lentes una temporada, pero yo sé que cuando tenga una edad mayor, pues también puedo dejar de usarlos. En ese tipo de situaciones o de lesiones, ¿qué mejora puede haber el utilizar lentes, en este caso, de los niños, al ser más grandes, al ser más jóvenes, adultos? ¿Sí va a mejorar? ¿Pueden dejar de utilizar lentes? Actualmente sí, actualmente sí. La oftalmología ha avanzado espectacularmente, y podemos usar, podemos corregir tanto programas de miopía, estimatismo e hipermetropía. Y podemos clasificarlos acá en dos grupos, ¿no? Podemos clasificarlos en los pacientes que tienen estimatismo e hipermetropía, y que son candidatos, y esto ya está determinado, qué pacientes son candidatos para una cirugía, que tengan una córnea mayor de 520 micras, que tengan keratometrías menores de 46, que no tengan datos de ectasia. Ellos con una cirugía con láser casi corrige el 90% de su problema. Y si este paciente tiene un problema de keratocono, que es un tema muy amplio de qué hablar, que es una cosa actualmente, estos niños antes terminaban en trasplante de córnea, eran niños que iban, que tenían un astimatismo de 6, de 8, de 9, y hablar de un trasplante de córnea, tanto para los padres como para el niño, pues era un impacto muy duro, ¿no? Entonces estos niños actualmente ya tienen opciones como el crosslink, y como los anillos de Ferrara. Los anillos de Intax fueron desarrollados en Estados Unidos, tienen un diámetro muy amplio, y lo único que logran una estabilidad de la córnea, pero actualmente los cararrins, los anillos de Ferrara, pueden corregirnos casi un 70% de la calidad visual, con buenos resultados. Y combinados con el crosslink, nos dan una muy buena estabilidad del keratocono, y es un niño que ya no va a terminar en trasplante. En este caso, doctor, estas situaciones que maneja usted en el anillo de Ferrara, ¿cómo se emplea en el ojo? Ferrara tiene más de 10 años que tiene experiencia, los desarrolló. Hay diferentes tipos de anillos, de diámetros, de formas, y entonces, en base a una topografía corneal, nosotros sacamos la refracción, cuánto tiene de miopía, cuánto tiene de astigmatismo, y de acuerdo a eso podemos, algo simple, por ejemplo, si mi paciente tiene más astigmatismo, entonces debo yo de usar un anillo más corto. Si yo lo que quiero corregir es más miopía y corregir también una parte de astigmatismo, entonces tengo que usar un segmento interestromal más largo. Se ponen a 5 milímetros, se hace un túnel, y ese túnel se hace al 80% de profundidad del estroma de la córnea, y se desliza. Los anillos, pues vienen de diferentes tamaños, formas y tamaños, de acuerdo a lo que uno, hay nomogramas ya establecidos, con los cuales decidimos nosotros, qué anillo le corresponde. Yo he puesto anillos en niños de 10 años en grande, y se dejan perfectamente bien. En este caso es un lente, va a mejorar la... Va dentro de la córnea, no tiene efectos colaterales, cuida uno mucho las reglas de antisepsia y antisepsia, la recuperación prácticamente es inmediata, un niño se opera un sábado y el lunes ya puede estar asistiendo a la escuela. Se les da antibióticos en gotas y lubricantes sin ningún problema. Entonces es muy bueno que los niños se traten a tiempo para que sea menos... Lo importante es el diagnóstico, eso es lo más importante del diagnóstico. Yo pienso que el tratamiento es algo que se puede hacer en donde los padres decidan, pero lo más importante es el diagnóstico, ¿sí? Y los primeros que están en contacto con los niños son los optómetras, los que están en una óptica grabando lentes, y los oftalmólogos, ¿sí? Entonces es bien importante que el oftalmólogo, si un niño tiene keratometrías mayores de 46, ¿sí? Que tiene 47, 48, ¿sí? Vamos a clasificar el keratocano, se clasifica en tres grados. Grado 1 es entre 46 y 50 micras. Grado 2, 50 a 55 micras. Grado 3, 55 a 60 micras. Eso, doctor. Vamos a ir a un corte en un momento. Vamos a regresar para hablar de estas clasificaciones que hable a usted del keratocano. Es muy importante comentarle a todo nuestro auditorio que el diagnóstico a tiempo, un buen diagnóstico va a mejorar todo el panorama que puede tener un niño. Vamos a un corte, amigos, y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!